Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, sobre todo con el tema de emprendimiento y el emprendimiento artístico, es muy importante en Venezuela y el mundo, como ustedes saben, este programa tiene una cobertura internacional, por eso decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias al equipo técnico de TNORadio.com Televisión, alcanzamos muchísimos lugares del mundo, por eso nuestro Twitter e Instagram y todas nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, son multilingües.